Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos un poco de lo que es la sensibilidad. Así que, quédate y espero que te sirva de mucha ayuda el video. Si no te has suscrito, suscríbete. Activa la campanita y comparte este video para que sigamos creciendo poco a poco. Así que, empecemos. Muy bien cracks, hoy hablaremos un poco de la sensibilidad y cómo deberías de configurarla, ya que la sensibilidad es la capacidad de mover a una velocidad la cámara o el personaje. Si has visto jugadores que se mueven a una velocidad muy buena y una puntería muy exacta, pues tiene que ver mucho con la sensibilidad. En este caso, yo te enseñaré cómo lo tengo configurado yo. Pero eso sí, tiene que ver mucho con lo que es el teléfono. Dependerá de la capacidad de tu dispositivo. Si quieres copiar lo que es mi sensibilidad, te aconsejo que tomes captura de la tuya, ya que cuesta adaptarse a una nueva sensibilidad. O si un dado caso no logres adaptarte y quieras regresar a tu sensibilidad anterior. Bueno, empecemos. Modo de rotación. Te preguntarás para qué sirve y cuál es su función. ¿Qué es para personalizar a qué velocidad moverás el dedo, la mira o la cámara? Por ejemplo, velocidad fija. ¿Qué es para que la sensibilidad sea la misma sin importar qué tan rápido o qué distancia recorra tu dedo en la pantalla? También está la aceleración de distancia. Esto sirve para que tu cámara gire menos o más dependiendo de la distancia que recorra tu dedo en la pantalla. Aceleración de velocidad. Esto sirve para que tu cámara se mueva a la velocidad con la que deslices el dedo en la pantalla. Aceleración y el valor de aceleración la tengo en 300. Y me funciona muy bien. Selector de sensibilidad. Bueno, aquí podemos configurar cómo queremos que se produzca el cambio de sensibilidad de una cámara a otra. Por ejemplo, al apuntar, pues la sensibilidad va cambiando. Yo lo tengo en cambiar poco a poco al usar la mira. A diferencia de cambiar al abrir anuncios, siento que hay un poco de diferencia. A la hora de apuntar se pone un poco lento. Pero es poco la diferencia, no es mucho. Yo te aconsejo usarlo y cambiar poco a poco al usar la mira. Bueno, pasemos a lo más importante. Sensibilidad de tercera persona. Tienes lo especial. Ya que aquí dependerá mucho de cómo reaccionar ante tu enemigo. A la hora que quieras contraatacar o, por ejemplo, quieres esquivar algunas balas y después atacar. Porque entre más bajo lo tengas, tardarás en girar. Y entre más alto, más rápido puedes girar. Pero ojo, ten mucho cuidado. Porque aquí, si lo subes más, costaría apuntar a la hora de girar rápido. Y a la hora de contraatacar. Yo lo tengo en 178. Y eso me funciona muy bien. Sensibilidad de la cámara en primera persona. Eso lo tengo en 136. Se me hace. Y se me hace más fácil controlarla. Miran. Miran, lo tengo en 125. Y así se mueve. No es tan lento ni es tan rápido. Ah, y esto aplica para la mira de punto rojo clásica. Y para la mira holográfica. Sensibilidad de la mira táctica. 118. La mira táctica por 3 la tengo en 124. Y la mira por 4 en 125. Y así se moverían. Sensibilidad de la mira con precisión. Aquí lo tengo en 90. Ya que si lo subo, me costaría mucho centrar la mira hacia al oponente. Ya que debo apuntar desde una larga distancia. Porque necesito que sea más estable. Y esto es para francotiradores. Y la mira táctica por 4 y por 8. Las tengo en 132 y 125. Aquí viene lo interesante. Sensibilidad de disparo. Sensibilidad de disparo en tercera persona. Se trata de esto. Cuando disparas de cadera. Pues aquí lo tengo en 149. Sirve mucho para disparo de cadera. Porque si subes más, costaría controlarla a la hora de dispararle a tu oponente cuando está cerca. Y más si no deja de moverse. Por eso yo lo tengo en 149. Y es muy fácil de controlar. También aquí tienes que tener mucho cuidado. Que si lo subes mucho, te costaría apuntar. Porque a veces nos encontramos con gente que no dejan de moverse de un lado a otro. Y costaría centrar la mira en ellos. Por eso yo lo tengo en 145. También esto aplica para la mira del punto rojo. Clásica y holográfica. Sensibilidad de la mira táctica. Pues aquí lo tengo en 135. Igual me funciona muy bien. Mira táctica por 3 y por 4. Los tengo en 129 y 162. Lo que te aconsejo es que si juegas con mira, acostúmbrate a jugar sin ella. Ya que te facilita más y no limita tu campo de visión. La sensibilidad de la mira con precisión. La tengo en 130. Es del sniper. Mira táctica por 4 y por 8. Las tengo en 109 y 107. Al respecto del giroscopio. No hablaré mucho de esto ya que no la he usado. Hasta ahora voy entendiendo cómo funciona y qué ventajas te da. Si te preguntas qué función tiene. Pues sin deslizar el dedo en la pantalla. Solo con mover el teléfono. Se mueve y gira la cámara. Esa es la función. Eso fue todo por hoy. Espero haber podido ayudarlos. Espero que te sirva mucho lo que es mi sensibilidad. Y la verdad es que me funciona a mí muy bien. Así que suscríbete. Si no estás suscrito. Activa la campanita. Y sé parte de la familia. Comparte este video. Y gracias. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!